La Casa de Todos La Casa de Todos La Casa de Todos La Casa de Todos Pues de nueva cuenta, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Decía hace unos minutos que para la Embajada de México es un honor que el inicio de las actividades del año México-Colombia-Colombia-México esté precisamente en el marco de actividades culturales y sobre todo con la presencia tan trascendente como la justiua, por un lado todas y todos ustedes, el público de Colombia que vive aquí precisamente, el cuerpo diplomático y de manera especial el titular de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, mi amigo el embajador Agustín Nacer Rodríguez. Sin duda, de manera especial, su rayo, a presencia esta tarde en este homenaje que es el primero de las actividades que hacemos, precisamente en honor de un mexicano universal, como es el caso del maestro Rufo, que sin duda hoy además nos permite conjuntar dos expresiones que pocas veces quizás se llaman. Por un lado la cercanía de Carlos Rico y por otro lado la experiencia, el método, la investigación que el maestro Pandoja definitivamente nos ha acompañado. Como ustedes saben, esta sesión está dividida en dos partes, de un lado tenemos este conversatorio y al término del mismo vamos a deleitarnos precisamente también con una de las películas que habla sobre esta interiobra del maestro. Quiero de manera particular volver a subrayar sin duda la gratitud de la embajada de México para que muchas de estas actividades las hagamos en estrecha coordinación con el Fondo de Cultura Económica, con su sede aquí en Bogotá, de manera particular con Álvaro Leal, Belarca y todo su equipo. Sin duda el equipo que comanda Álvaro, como el equipo que me honro en coordinar la artícula de la embajada de México a través de todos y cada uno de sus colaboradores, hace posible, como ayer lo mostraba con la señora Canciller a iniciar las actividades, nos permita que así como el Presidente Santos ha dicho que nos sintamos en nuestra casa, hoy les podamos traer algo de nuestra casa, precisamente a todos. Bienvenidos nuevamente, les invito a que no solamente esta noche, sino el resto del año, porque ya con la autorización que corresponde, las actividades de México son tantas y tan variadas que hablemos de extendernos a lo largo de todo el 2018. Nos acompañan, las manifestaciones sean múltiples, lo mismo que en esta ocasión, de seminarios, de foros, de conversatorios, y por supuesto también de exposiciones, de presencia de México en los principales institutos culturales, de una muy amplia presentación de comunicaciones que Álvaro ha preparado por todo su equipo del Fondo de Cultura Económica a lo largo del año. También hay obras, por cierto, emblemáticas de lo que representa para Colombia, dedicadas de México para Colombia, e incluso la inauguración de una nueva serie de esta, que es la librería más emblemática del Estado mexicano en la ciudad de Medellín. Desde hoy nuestro reconocimiento a los esfuerzos que comanda el mostrarreño, que se fundan el esfuerzo del Presidente Peña, que definitivamente habla, que más allá de cualquier circunstancia, las instituciones prevalecen, y los pueblos que somos hermanos, así nos encontramos. Felicidades a todos que disfruten de este conversatorio. El senador embajador, que invitó a un estudio para poder escuchar con la atención. Gracias. No siempre las decisiones gubernamentales son acertadas, pero la decisión del Presidente de la República, del Senado, de haber ratificado a nuestra excelentísima embajadora, la verdad, Blanca Alcalá, es un gran privilegio para nosotros, y se atestiva ahora en todo el trabajo que ha hecho, nada más en un semestre de estar aquí, lo vi en todas las reuniones ministeriales que hemos tenido esta semana, y lo vemos ahora, obviamente, en el impacto que va a tener, y está teniendo, lo que es el semestre que ya pasó, en Colombia y en México, y ahora el de México y Colombia, pero que en realidad seguirá todo en 2018, y pues seguirá por circular, circular, pero especialmente se viste México y Colombia, Colombia se viste en México. Estamos aquí y quiero agradecer nuevamente al lector que entra en la filial, Colombia es un lector económico, Álvaro Velázquez, obviamente a mi gran amigo, su jefe, mi gran Pepe, Pepe Carreño, y desgrado a nuestra embajada por organizar este evento, y por invitarme a ser parte de él. Yo sé además que fuimos un poco culpables, porque cuando la embajadora me comentó que teníamos esta oportunidad, que ya había una exposición donde se verían a 27, 12 y 15 mexicanos y colombianos, hablar de nuestras herencias comunes, de nuestras historias perdidas y las visiones hacia adelante, yo creí que era importantísimo que al mismo tiempo pudiéramos, en el centro cultural con el nombre de Gabriel García Márquez, honrar a un gran mexicano, a un gran escritor, y que el mismo García Márquez consideró como su fuente principal de inspiración, y que realmente yo considero que fue Rufo y García Márquez quienes crearon, quienes inventaron el realismo mágico, que tan importante ha sido para la literatura latinoamericana y universal, y es por ello que es sumamente emblemático que tengamos aquí, a esta exposición extraordinaria, y que sea una exposición donde está rodeada de libros, el hecho de que sea el Fondo de Cultura y Económico, donde podemos nosotros mostrar la amplísima edición, que tenemos por parte de la cultura, tanto de escritores mexicanos como colombianos, como de mexicanos, como de universales, obviamente, y que ahora México y Colombia nos tenemos mucho más mexicanos que españoles, hablando español. Y somos ahora también nosotros, junto con España y por toda Latinoamérica, quien defendemos y quien promoveremos este idioma, que obviamente ha sido manejado de una forma inimaginable antes por el propio Juan Rufo y desde luego por Gabriel García Márquez. Agradezco desde luego a Óscar Pantoja, cuando yo pregunté quién conoce de Rufo, 15 voces me dijeron lo mismo, Pantoja. Y es un privilegio tener un rufiano colombiano, alguien que además, hablando de las modernidades y los ancestros, pues logra repetir un poco la obra de Rufo, pero a través de lo que le gustan a nuestros hijos, de lo que le gusta la modernidad, de una obra gráfica, casi un cómic sobre Rufo, entre obviamente sus obras críticas. Y agradecemos enormemente que esté aquí para, desde una perspectiva colombiana, hablar de Rufo. Y bueno, también Rufo himself. Rufo himself es con Pablo Rufo, pues es Rufo mismo, de sus propios genes, de su propia carne y sangre, de su esposa, de su padre y madre, y el hecho que haya aceptado, también nos ha rompido la cabeza de quién podía venir cuando supimos que podía venir el propio hijo de Juan Rufo. Es un gran orgullo, muchas gracias. México y Colombia comparten similitudes notables que nos acerquen con el pueblo. Un poco ya lo dije anteriormente. Nuestra historia, en nuestras historias populares, en nuestro idioma, en nuestra geografía, en nuestra geopolítica, en nuestros principios. El hábito de la cultura y las artes identificamos sólidos lazos que nos vemos. Por poner un ejemplo, es notable el número de escritores colombianos que han tenido y tienen una conexión importante con México, sobre todo porque han vivido ahí durante varios periodos. Y han recibido y considerado, y han sido considerados por nosotros, también como mexicanos. Quizá los casos más conocidos son Porfirio Barra Jacob. No es tampoco coincidencia que estemos aquí. Jacob fue a México, fue gran amigo de los poetas contemporáneos, y es un placer, un honor y un orgullo estar aquí, justamente, en el recito con su nombre. Desde luego, Fernando Vallejo, y también, obviamente, Gabriela Celartes. Y México se ha desprestecido de su presencia. ¿Cuándo es toque, entonces, celebrar a la gran juventud? Bueno, vamos a contar una anécdota. También era estudiante en la Universidad de Colombia. Mi padre era Apozo Federal de México en Nueva York. Quisimos, me preguntaron, oye, ¿cuál es el gran autor de la Universidad Mexicana? Para presentarlo, había unas presentaciones de los autores más importantes de la Universidad de Colombia. Y entonces, obviamente, mi padre y yo, sin vacilar, dijimos cuando, y con un profesor español de literatura, que era un fanático de un grupo, fuimos con el DIN de literatura, para decir, bueno, que presentaríamos nosotros en el auditorio, para tener solamente la invitación y todo lo que eso nos llevaba para poder invitar al gran maestro. Entonces, bueno, ya he escrito. Nada más teníamos los dos libros que había escrito, que teníamos a la mano, que es Llamen Llamen y Pedro Llamen. Él nos vio y le dijo, ¿cómo se nos dio a un gran escritorio aquí? Queremos a este hombre que solo ha escrito dos libros. Y como ya sabíamos que nos iba a decir eso, mi hermano ya había preparado en unas carretas que teníamos todos los libros de las influencias de los análisis sobre Juan Rulfo y sobre el barroco. Sí, él escribió estos libros, todos estos libros han sido escrito sobre él. Entonces, ¿cómo es eso, señor? Se fue a los carros, se empezó a ver todo, dijo, no, desde luego que venga Juan Rulfo y el maestro muy amablemente aceptó venir, estuvo en Columbia University, de hecho, en ese entonces era la universidad de mujeres, él la presidió, obviamente, yo también prefería ir, entonces, cada vez que volvía a Barnard y quedarse entre Columbia, el maestro tenía los mismos gustos. Y fuimos, fuimos y oímos al maestro, tuve el privilegio extraordinario de estar con él, con mi padre, de oírlos hablar sobre su obra, sobre la vida, sobre sus decisiones y después pudimos también en corto poder tener conversaciones y para mí es de los llegados más extraordinarios que he tenido y que me han marcado de todo el mundo. Por eso, la importancia de estar hoy aquí y celebrar a Juan Rulfo no solamente como la gran inspiración de García Márquez como uno de los padres más indiscutibles de la literatura universal, ya no solamente de García Márquez y ya no solamente de Latinoamericana. Y aunque también es alguien, y pocos conocen, un gran autógrafo tenía, no nada más un ojo literario sino un ojo extraordinario en las fotografías que son magníficas. De hecho, estuve yo en Cuba la semana pasada con un pitor que es heredero nada menos de Bulfi Rolando que Bulfi Rolando es así como García Márquez y Rulfo son para la literatura. Bulfi Rolando con Picasso son para el cambio paranigmático como les fueron Rulfo y García Márquez en la pintura. y este alumno de LAM que tiene su estudio vivió 30 años en Galicia se llama Comercio Miralobos que tiene una obra espectacular me dijo mira, esta obra te va a gustar. Tomó un libro de justamente que le había agregado el agregado cultural de la embajada donde están las fotos de tu padre y tomó otro libro donde había todas las tradiciones culturales y todas las cuestiones del acervo popular mexicano y entonces hizo colases en las fotos de Tobuelo que quedaron espectaculares y me dice es que para mí si quieres ver la esencia de México si quieres ver la esencia de la América tienes que ir de Coyuz entonces lo importante es que su hijo tu hermano Carlos le toma esta tradición y con esta tradición de las fotografías que se mueven en el cine en el cine él hace una película extraordinaria con un nombre extraordinario que se llama El olvido al no me acuerdo la de por sí cuando yo hubiese escrito de inmediato voy a ver esta película o sea con Carlos hace 20 años y es regresa ahí con su madre y a lograr al pueblo donde nació Rufo y empieza a tener estas devuelves maravillosas y esas entrevistas y un poco logra recrear a Pedro Páramo en la pantalla y una forma extraordinaria como lo verán y además por eso pedimos y muchas gracias por prestarnos por parte de la Nación Rufo esta película extraordinaria que obviamente le impactó y que ustedes podrán ser impactados el día de hoy pero también hace no mucho tiempo se hizo y el acervo lo que tenemos nosotros en la CETA de la CETA que también tiene como es esta vez principal la promoción cultural de México nosotros somos quienes coordinamos todas las secciones culturales internacionales en nuestros centros y nos hacen vacadas de mano con el vacador y aquí lo que le pidieron fue una curadora diseñadora que dijo vamos a pedirle a diseñadores mexicanos como si fueran carteles de cine que se inspiren de Pedro Páramo para hacer carteles de diseñadores y es esto que son los carteles que tenemos aquí que podemos enviar y que están en la exposición que podamos que podamos ustedes ver aquí en ¿cómo se llama la sala? en la plaza en la plaza central ¿qué tal? en la plaza central del fondo de cultura económica qué maravilla ya no quiero quitar más tiempo para oír los expertos ¡viva Colombia! ¡viva México! ¡viva Rulfo! ¡viva García Márquez! muchas gracias gracias el profesor colombiano una de las adaptaciones a la novela gráfica de la U una novela mágica una novela gráfica en la vorágine han recibido diferentes menciones inscripciones entre ellas el premio cómic a la mejor cómic de la ciudad americano en el salón del cómic de Roma en el salón del cómic de Roma en el salón del 2015 y el premio nacional de la novela de la plantilla en el 2001 con las novelas en el mismo también el profesor de la Universidad Central de Colombia con el dedito a la parte de cómic literatura infantil y de la literatura al cine para los grupos de la fiesta de la plástica mexicana y de su haber más de 42 exposiciones colectivas aproximadamente 19 individuales en Europa Estados Unidos Canadá Centro y Sudamérica México expuesto en los más importantes centros culturales Museo Rufino Tamayo Museo José Luis Cuevas Museo Autocomitano y Arte de Monterrey Museo Arte Contemporal en Nuevo Oaxaca Museo Tabioquil Instituto Cultural de Nuevo Oaxaca Bueno pues sean ustedes muy bienvenidos y pues muchas gracias buenas tardes bueno muy contento primero de todo gracias al Fondo de Cultura a la Casa de la Centro Cultural de Ángel García Márquez a los embajadores Maestro Rufo bienvenido a Colombia a todos los que amamos la obra la adoramos y ya seguimos revisando la obra del Maestro Juan Rufo pues bienvenidos para mí es en realidad emocionante y muy alto estar aquí con con el hijo del Maestro Rufo y poder intercambiar ideas algunos conceptos anécdotas y y que podamos mantener viva va siempre va a estar viva la obra y la figura de un autor tan grande tan grande como es Juan Rufo quisiera pensar el año pasado eran y se sigue acelerando y muy bien los los 100 años de nacimiento del Maestro me levanté y dije yo quiero escribir un artículo porque durante dos años estuve con el universo con las imágenes del Maestro Rufo rondándome junto con Felipe Camargo que es un gran inaugurante para lograr una obra que alcanzamos entonces quisiera leer un fragmento de un artículo que escribir para un diario de Bogotá que se llama 100 años de una pluma insuperable Juan Rufo y de esa forma introducir como este diálogo que vamos a aprender con ustedes entonces empieza así la luz la luz de una vela ilumina el mundo escrito por Juan Rufo la llama alumbra los cuartos las cocinas los corredores y por las medias sombras que la luz deja tirarse en el piso en la pared pasan otras sombras quién sabe de quién o quién sabe de qué afuera en la tierra seca la luz de la luna completa la penura hoy todo eso ya no existe hay demasiada luz en nuestros cuartos en los corredores y en la ciudad tenemos tanta luz que ya no nos deja ver nada para entrar al mundo creado por Juan Rufo hay que encender las velas y apagar nuestros movimientos una de las virtudes de un gran escritor es mostrarle el mundo que ya no existe a sus lectores un gran escritor que avivan mundos desaparecidos por eso cada vez que leemos el ya no en llamas o Pedro Páramo es otra luz la que nos alumbra es otro mundo el que se nos viene encima así se ha evaporado en las nubes del tiempo el escritor logra atrapar para sus futuros lectores esos mundos conoce a la perfección una de las máximas del roto la primera historia se escribió con la esperanza de evitar que se pierda el recuerdo de lo que los hombres han sido si se entra en ese mundo retenido por Rufo iluminado parcialmente por rectángulos difusos que se alargan y se anchan a su antojo por la oxidación de la llama de una vela se va a escuchar con claridad el paso del viento las puertas que se abren y chequean el arrastrar de las alpargatas el fuego que revienta en la hornilla las voces de la gente afuera en la calle los murmullos de la noche el ruido de la cama cuando alguien se reacomoda el ladrido de los perros el trueno y la lluvia que se acerca por eso el lector se detiene cada tanto en las frases cuando lee sus dos libros porque reconoce un mundo que le contaron que no vivió pero que ahora ve el lector de presidencia hace que a lo oscuro cuando Rufo publicó Pedro Páramo las críticas no se hicieron esperar le dijeron que era un escritor mediocre que se dedicara a otra cosa que su libro no tenía sentido que era una tontería que era un puro enredo y que su novelita era una completa basura como él había obtenido cierto reconocimiento con su primer libro los críticos dijeron que era simple suerte y lo calificaron como el burro que había hecho sonar la flauta la verdad resultó siendo otra los burros eran aquellos que lo criticaron y que no entendieron los alcances de su prosa Rufo con su escritura logra para Latinoamérica lo que ningún otro escritor había logrado con tanta eficacia hasta entonces y hasta ahora mostrarnos el funcionamiento de nuestra mente a través del minucioso arte de la literatura Joyce y Virginia Woolf le contaron al mundo antes que la ciencia la forma de operar de nuestra mente la forma en la que ordena construye los acontecimientos y las historias y la forma en la que vive la mente y lo contaron a través de un sofisticado complejo y estético mundo literario a través de historias de mundos que desaparecían sus mundos y es que con regularidad la literatura se adelanta a la psicología a la psiquiatría a la filosofía a las ciencias a la economía a la historia los Zoyevsky Bruce Joyce Virginia Woolf Capote Chekhov por si tan solo algunos lo hicieron la forma en que nuestra mente funciona uniéndose por murmullos por hilos por frases por imágenes por sonidos por voces por fantasmas la hizo posible el rujo con una historia de campesinos pobres en una tierra seca y desolada la sofisticada la estructura de hebras que trajeó en su novela hizo que sus críticos no la entendieran porque tenía más movimiento una piedra que sus capacidades de entender una nueva arribada y transgresora propuesta Rulfo nos mostró de manera artística y estética la forma como deberíamos empezar a entender y ver la literatura contada a través de un mundo que desaparecía es tan sofisticada su estructura que hace que nuestro pensamiento la construya la complete que arme los trozos las hebras sueltas los sonidos y las voces que nos haga entender cómo se comporta y funciona nuestro cerebro a través del arte literal Rulfo nos muestra al mundo no como es sino como el cerebro lo ve aparte de esta complejidad narrativa existe otro elemento determinante que hace de la obra un clásico de la literatura universal y es ¿por qué queremos a Pedro Páramo si es un vulgar y cruel terrateniente que trajo dolor y dejó hijos regados en el mundo como granos de maíz seco que se tiran a la tierra? la respuesta es el entendimiento profundo que Rulfo tenía de la condición humana por San Buenzo y a decir cuanto más humano haces que sea el monstruo más interesante resulta la historia Rulfo le da humanidad a Pedro Páramo nos deja que construyamos a Pedro Páramo por pedazos por voces por recuerdos muy lejanos donde vemos la integridad de un ser humano imperfecto lleno de errores y desde luego aciertos Rulfo entiende que hay que escribir con pasión la escritura no es una venganza es una humanidad sea quien sea de quien se escriba igual lo pude con el resto de sus personajes femeninos y masculinos ahora solo queda volver a la frase inicial del libro vine a Comala porque me dijeron que aquí aburría mi padre un tal Pedro Páramo mi madre me lo dijo y dejarnos llevar por ese mundo que ha desaparecido yo escribí este artículo y aunque ayer empecé a leer nuevamente la novela y me emocioné nuevamente o sea es inmediato es realmente inmediato la novela sigue intacta la historia sigue intacta nosotros en Colombia cuando empezamos nosotros los aprendices escritores que ya estamos recogiendo un poquito el camino aprendemos la técnica literaria con Juan Rulfo aquí está mi maestro Isabel Espeña que maneja el taller de escritores de la Universidad Central y con él es el primero con el que todos los talleres vemos lo que es estructura y técnica literaria a través de él yo recuerdo que muy temprana en la edad empecé a leer William Faulkner El ruido y la furia y leí el libro y no entendía entonces lo dejó guardado y lo volví a coger meses adelante y no entendía el libro y yo decía pero que pasa es que soy bruto porque no entiendo el libro está muy difícil y al tercer intento logré pasar el libro y entendí y es es una maravilla y no lo entendía porque arranca la narración un personaje con discapacidad mental y es muy complejo pero después se entiende y me fascinó pero cuando uno lee Pedro Páramo no entiende el libro lo vive y eso es lo que nos acerca más y por eso cada vez que se ve este libro uno puede ver el asunto no lo entiendo lo vivo y es una diferencia enorme es una diferencia gigante abismal hay dos actos que son terribles y fabulosos el acto del crimen el acto del asesinato que siempre se vuelve y se hace ¿por qué? porque cada vez que uno comete o cada vez que alguien comete el acto de matarlo comete nuevamente por primera vez la experiencia no existe entonces nuevamente alguien lo hace porque es la primera vez en el mundo que se comete y eso es terrible pero es la verdad lo mismo ocurre con el amor por eso nos enamoramos cada vez que amamos volvemos a amar por primera vez y eso es nuevo y con la lectura de Pedro Páramo ocurre eso es descubrir la lectura por primera vez y eso es maravilloso eso es un acto vuelvo y repito volví a leerlo y está intacto yo las frases que ahorita vamos a hablar un poquito voy a hablar un poquito de esta parte de esas imágenes que no se me borran de la mente esas imágenes cuando Susana San Juan baja de niña amarrada de una cuerda por una caverna y el padre le dice ¿qué ves? ¿qué ves? no veo nada no veo nada ¿qué ves? y hay una calavera y quisiera leer literalmente ese pedacito por favor porque es muy importante esas imágenes no se borran ese universo que nos cuenta el maestro Ruy fue impresionante dice baja Susana y dime ¿qué ves? estaba colgada de aquella soga que me lastimaba la cintura que le sangraba sus manos pero que no quería soltar era el único hilo que la sostenía del mundo de afuera no veo la papá busca bien Susana haz por encontrar algo y la alumbró con su lámpara no veo nada papá te bajaré más avísame cuando estés en el suelo había entrado con un pequeño agujero abierto en las tablas había caminado sobre tablones podridos viejos astillados y llenos de tierra pegajosa baja más abajo Susana y encontrarás lo que te digo y ella bajó y bajó inculumpio meciéndose en la profundidad con sus pies bamboleando y le no encuentro donde poner los pies más abajo Susana más abajo dime si ves algo y cuando encontró el apoyo allí permaneció callada porque se inundeció de miedo la lámpara circulaba y la luz pasaba de largo junto a ella y el grito allá arriba la estrencía dame lo que está ahí Susana y ella agarró la calavera entre sus manos y cuando la luz le dio de lleno la soltó es una calavera de muerto dijo debes encontrar algo más junto a ella dame todo lo que encuentres escuchen esto por favor el cadáver se deshizo en canillas la quijada se desprendió como si fuera de azúcar le fue dando pedazo a pedazo hasta que llegó a los dedos de los pies y le entregó coyuntura tras coyuntura y la calavera primero aquella bola redonda que se deshizo entre sus manos es de una esa fuerza en la es que es indescriptible nos ha influenciado tanto el maestro Rulfo que es todo el trabajo que hemos hecho muchos artistas autores autoras por tratar de agarrar estas imágenes que son inasibles o sea lo que nosotros hacemos lo que vi los invito a ver los carteles la posición que están atrás central intentamos acercarnos pero esta literatura es inasible porque cada vez que una la ve se reinventa ella misma por eso es que es tan poderosa y por eso yo invito todos constantemente y lo maestro como dice el ejercicio más bello es la reventura volver a leer estos estos clásicos no quiero usar la palabra maestro quiero que nos salude y nos cuente cosas muy interesantes muchas gracias muy buenas tardes muy buenas tardes muchas gracias por la invitación muchas gracias a la embajadora a la embajadora a la embajadora es muy cómodo para estar con ustedes siempre es difícil tratar de priorizar emociones muy personales que puedan de alguna manera tener creo que el interés hacia ustedes siempre para mi la la reflexión sobre la reflexión compleja entre emociones y recuerdos y percepciones culturales a través de su partida siempre día a día me me digo lamento tu partida me reflejo tu permanencia y yo creo que la la posibilidad de alguna manera de interpretar su obra su persona siempre tiene dificultades y este y son problemas que parece la verificación porque él me parece refleja una gran institución creadora del pueblo latinoamericano de las de las comunidades originales y de ellos y es un mundo complejo difícil de de marcar entonces yo creo que hay cuestiones que son muy temas muy importantes que se deban de profundizar adecuadamente en el sentido de que se busquen verdades se busquen realmente acercarse a su obra sobre todo su obra entender su personalidad para reflejar a su obra porque de alguna manera él intentó siempre desaparecer esa persona siempre estaba fuera del ámbito público incluso dentro de la obra en que es imposible desaparecer como se es el computador sin embargo si si a mí intenta me parece hacer una especie de imagen política de una espejo en el cual se pudiera desaparecer la 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 individualidad y poder fijar cuanto más la la problemática del entorno creo que esa fue una de sus grandes propósitos siempre se buscó ser una persona sencilla desaparecer su necesidad de encontrar un sentido a su actividad creadora no llegó a buscar siempre temas que le inquietaban sin sentirse obligado a repetir o a responder a cierto tipo de demanda o de exigencia mercantil o o de especulación que eso se da mucho en la investigación hoy en esta época es todo un programa muy serio que atenta contra la necesidad y la y la derecho a crear de crear realmente entonces su 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 gran gran preocupación fue realmente hacer lo que querías deditarse a sus grandes objetivos él me da la atención que a pesar de tener una gran demanda pública es un gran tema cuando se publica su próxima no era cuando él en realidad estaba enfocándose al gran problema de México que es la antropología social el mundo indígena dedicó de 15 años hasta su muerte a un trabajo editorial muy serio muy concentrado poco lucidora pero una colección de antropología social tan amplia importante como la que editó el Instituto Nacional Eugenista son incontables libros no sé si hicieras por sus libros son muy importantes no hay ninguna institución en México que se haya dedicado a publicar y continuar con esa tema con esa preocupación y están como un gran llegado futuro para que eso se investigue se trabaje se revite y entonces prefería trabajar en esas cosas que estar dentro del mercado en ese sentido eran bastante rebeldes y hacía lo que quería hacer nunca atendía las peticiones que recibía frecuentemente y que eran realmente podían ser muy interesantes entonces automáticamente se varía eso y seguía haciendo su trabajo discretísimo en el Instituto Nacional Higienista trabajando sobre los indígenas los pueblos originarios es todo un tema que no se sabe cómo definirlos bien pero es tan complejo tan se nos va a ir las manos a todas esas sociedades tan ricas tan versátiles como América pero esa fue su preocupación además llama la atención eso es un indicativo o sea él planteaba eso era una necesidad imperiosa de poder respetar dar valor la importancia el estudio de todo ese mundo imaginario que el mundo decía que era el mundo del conocimiento y el acercamiento al mundo mágico que se nos escapa que nosotros como mestizos no podemos entender sin embargo ahí están esos de los grandes indicativos de lo que él consideraba que tenía que ser privilegiado para poder establecer la posibilidad de un de una ecoformal una sociedad sólida a futuro o sea futuro en pocas palabras entre otros temas está en la preservación en el respeto en la incorporación a medida social económica política cultural de los pueblos de los pueblos originarios entonces es un mundo personal que él se preocupó mucho por no sonar por no estar presente por no ser un personaje público él hablaba mucho de una imagen de la red pública no convertirse en una red pública porque eso es muy fácil y muy sencillo entonces muchos problemas que hay en la cuestión digamos geográfica es acercarse realmente a esa esencia personal hay un montón de invenciones de de aseveraciones muchas de ellas exageraciones muchas de ellas son falsos hay hay un fenómeno que el santísimo es un montón se reponga laärm y lo está en la de la 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 Gracias. 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 Gracias.